déjala cuando vean las cosas en mi casa quien dejó esto pues aquí ya vamos a estar un shot todos oye falta el limón pedimos una banderilla pero en el shot en el shot no pensé que estabas haciendo esto no todavía no apenas es que la lata de cargar todo va a ser ahorita que no tenemos carro son para el tequila de ellas dale la mitad aquí bueno vamos a brincar vamos a brindar no a brincar hoy vamos a brincar nos grabas por favor ay pero dejame ese vuelco a la gente ay no espérate que que paso y nos vas a contestar que no salió porque que el no va a estar disfrutando que vas a decir de mi de mi y cuando no lo beses ojos abiertos mira la Kimberly te la tomo con agua ya se está mintando aquí ya se está mintando aquí a la que se le gustó el tequila saludos por todos los que nos están viendo a ver ahí va ándele Andy va borracha 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 pero buena muchacha así es ya está poquito que me quedó es Torres o no se lo sirvo aquí como es de mujer es tacatica siempre es uno pere en rato que eso o como se llama es de chiquillo es de chiquillo que guapa te ves dice la gente La Kimberly cuando se enoja Cuando estoy contenta Cuando estoy contenta Regale un ave de plazón Ya me ardió la gastritis Que andas ambientada Ya te di Márcale a la flaca Que se venga Marcale a la flaca Pues si Saludos a todos Aquí nos estamos pasando Bien a gusto, muy tranquilos Nancy y Adida García, saludos Aquí les estoy tratando de mandar Los mensajes a la gente que se comunica Por inbox y todo Por audio de la Mónica Gracias amiga Le encantó tu regalo, ya se lo di Saluda Kimberly Julie Guzmán de tu parte Y la que me iba a tomar Mira Cuando quieras hermana Ah, pero es que tienes que mezclarle la banderilla Aquí estamos en el panteón Taulino Sí, gracias hermana Muchas gracias Sí, sí Sí, está bien Adiós Mayan Andrade, prima Saludos Gracias a mi prima Adiós 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 ¿Qué es el bebé? Todo dice en el que pasó Ah, el bebé No, ¿qué es? Sí, cierto Ay, amigas Disculpenme Es que no me acordaba Del nombre Del nombre de mi esposo Pero es Cristiano Dario que anda conmigo ¿Era la Mónica? Y ese es el bebé Nos acaban de mandar Unas imágenes exclusivas Que ayer la Kimberly andaba en el centro Diciendo cosas de muy masculina De muy guapa, ¿no? Sí, muy guapa Saludos a todos Al rato les comparto otro momento del cumpleaños No hay mariachis Queremos mariachis Pero no hay mariachis el día de hoy No dejan el día de hoy mariachis Don Paco Carmelo ya está tomando Dice la gente Ayúdame No, te vas a poner bien bonita ya Todo es todo abierto gratuitamente O sea, todas las bebidas Comita todo gratuito Que te lo regale Saludos José Manuel Callen Reyes Ay, qué lindo Si no las ponen Las borra, eh Ustedes ya saben ¿Qué? Adiós 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 Gracias.